Esta es la notebook más potente calidad-precio para este 2024 Pensada especialmente para juego, diseño gráfico, edición de video y arquitectura Esta es la Asus Rockstreet y tiene procesador Intel Core i9 de última generación Con 24 núcleos y 32 hilos Una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4070 32 GB de RAM Ofrece una amplia pantalla IPS de 16 pulgadas Full HD Plus anti-reflejo Con una tasa de refresco de 165 Hz Y la tecnología G-Sync que hace que la experiencia de uso sea más fluida y sin interrupciones El teclado cuenta con retroiluminación RGB bastante potente Y esta versión incorpora un touch pan numérico para llevar tu productividad al siguiente nivel Tiene un diseño futurista elegante y robusto con partes de aluminio Esto no solo le da un acabado premium sino que también garantiza su durabilidad y resistencia En la parte inferior incorpora una brillante barra LED RGB que no puede sincronizar con el teclado Y obviamente esta versión ya incluye los accesorios más codiciados por la comunidad gamer La mochila y el mouse oficial de Azul Proxtrix Ambos con un diseño sofisticado y moderno Cuenta con 3 ventiladores de alto flujo de aire y un disipador de calor robusto Que permiten que esta tremenda máquina trabaje a máxima velocidad pero con baja temperatura Y por supuesto el menor ruido posible gracias a su tecnología Truly Silent Si tu prioridad es el rendimiento Esta es una excelente opción para traer las entradas en el procesador Donde esta notebook es increíblemente rápida Así que vos no te quedes atrás Actualizate con lo mejor del mercado acá en Compolandia Hacemos deliveries y envíos a todo el país